Los cadáveres de las dos mujeres de 27 y 53 años fueron encontrados el pasado 6 de septiembre, pero llevaban muertas más de cinco días. Inicialmente no se encontró signos de violencia en la escena del crimen, pero después se pudo establecer que fue un doble homicidio cometido por un hombre de 26 años que las embriagó y las abusó sexualmente. Va con ellas a ingerir bebidas embriagantes en la residencia, las embriaga y posteriormente cuando las encuentra indefensas las accede sexualmente y posteriormente a la persona mayor de edad, la señora de 53 años, la última con un golpe, con un arma contundente en el cráneo y la otra persona que le causa asfixia mecánica. El presunto responsable fue capturado por la policía en las últimas horas, después de un mes y medio de investigaciones. Según el comandante operativo de la policía, el homicidio fue premeditado. Él, mediante engaños, va valiéndose de la cercanía con la señora de 27 años, la lleva a la residencia y le da a ingerir altas bebidas embriagantes. Según la versión de algunos vecinos, al capturado lo vieron abandonar el lugar de los hechos en horas de la madrugada cinco días antes de encontrar los cuerpos. ¡Gracias!